Bueno, estás viendo las imágenes de la escuela técnica, ya te estamos contando un poquitito y te estamos adelantando porque hoy nos despertamos en realidad y buscábamos noticias y dentro de las noticias que encontrábamos, encontrábamos esta gran noticia que estamos esperando. Me decías Gerardo, desde el 2007 que se empezó a tramitar el nuevo edificio de la escuela técnica. Sí, hoy un día de mucho, buen día a todos, buen día, gracias por venir y acompañarnos. Sí, uno recibió muchos agradecimientos, felicitaciones y yo le decía que ha habido muchísimas personas con muchísimo trabajo, de muchísimos años. Sí, el inicio fue en 2007 cuando se inicia el pedido del lote y bueno, por parte en ese momento de la directora, de Cecilia y bueno, hasta ahora es un trabajo de siempre actualizar, siempre presentar y siempre gestionar el tema del proyecto. Estamos mostrando, estamos en vivo y como estamos en vivo tenemos un poco de ruido, porque justo estamos en la hora de recreo de los chicos, pero los queríamos mostrar porque también queríamos mostrar la dinámica un poco de la escuela, qué es lo que se hace, cuántos chicos hay. Y me quedo con esto que decías recién Gerardo al respecto, muchas personas involucradas en un proyecto que finalmente se da, eso es lo importante, que cada una de las personas que fueron pasando, ya sean políticos, sean directores, sea gente de la cooperadora, muchas personas involucradas en el mismo proyecto finalmente da sus frutos, debió ser antes, la realidad es esta. Sí, pero yo lo que digo siempre también es que uno tiene que pensar del otro lado, vos como gobierno también tenés que pensar que tenés toda una provincia, que tenés toda una nación, que tenés una justificación y muchas veces las ganas nuestras son más fuertes que a lo mejor las justificaciones. Tiempos distintos. Exacto, entonces eso te lleva tu tiempo, yo en ese momento recuerdo que charlando con un grupo de profes les digo, va a llegar por lo menos 15, 20 años poder llegar a tener lo que queremos, y bueno, tan equivocados no estamos porque más o menos es lo que estamos tardando. Pero yo creo que son tiempos lógicos porque uno tiene que justificar, tiene que justificar y tiene que, digamos, demostrar la trayectoria, que hay una trayectoria ascendente, que esto no es un pico que después disminuye. Es lo que escuchó uno cuando fueron a hacer siempre las justificaciones. En este último trayecto es cierto que se han alineado un montón de cosas, no solo desde nuestra institución, por parte de quienes estamos en el cargo directivo y la cooperadora, sino que supervisión, el tema de los delegados regionales, que han justificado un proyecto para Sunchale, porque este edificio tiene que ser reutilizado, hay una reutilización del edificio en institución educativa, entonces esto va a proyectar a Sunchale con la parte de educación a comarse un poquito mejor y deliciamente. La parte de lo que... Qué lindo y qué necesario esto, de reacomodarnos. La verdad es que venimos con muchas quejas y mucha charla, mucha falencia en cuanto a lo que es la parte edilicia más que nada en la educación en Sunchale. Yo acá rescato también que los sunchalenses hemos podido demostrar, porque hasta la parte política se interesó, el senador se interesó, acompañó, sabemos que fue en esta semana una semana decisiva y, bueno, justamente todo eso se alineó para que hoy, en realidad ayer se firma el convenio entre el gobernador y el ministro de la Nación, hace unos días habíamos tenido una reunión con Inés y sabemos cómo más o menos se va a trabajar, pero, bueno, se terminó de poner sobre papel. Es importante. Está la firma. Está la firma. Ya cuando hay firma ya no hay vuelta atrás en realidad. Exacto, hay compromisos. Así debería ser. Está la firma, está el puntapié más que inicial de este proyecto. Ahora vendrá la parte de licitación, vendrá la confirmación del terreno, porque la escuela técnica ya tenía su terreno. Así que ya conociendo los tiempos, me dijiste, me hablaba recién, nos va a llevar unos 15 años, ya sabías los tiempos políticos. Bueno, ahora, contame qué tiempos estimás para que se empiece a trabajar, para que veamos el primer ladrillo o el cercar el terreno. El otro día, escuchando al referente del INE en Santa Fe, fuimos convocados a una reunión y él dice que van a salir la licitación de 100 escuelas técnicas en la Nación. Las 100 escuelas tienen que ser licitadas antes del fin de año, antes de diciembre. Así que mi esperanza te apuesta que el año que viene podamos ver un movimiento muy fuerte de lo que es la parte de construcción. Y bueno, manejando un poquito estos últimos años, cómo se han ido construyendo los edificios de distintos establecimientos educativos, hay un plazo más o menos entre 18 y 24 meses. Es más que interesante. No sé si esto realmente va a salir así, sabemos que la licitación sí sale, antes de diciembre tiene que estar adjudicada, porque así lo establece el INE. Cumplimos todos los requisitos, todos los requisitos, tener lotes ya en nombre del Ministerio, todos los requisitos que necesitamos, la superficie del lote también, cumplía todos los requisitos que daba el INE, así que creemos que estamos alineados como para que esto se ejecute mucho más ágil. Ahora sí, tengo más experiencia que sea mucho más ágil la ejecución que el proyecto. Te veo, la verdad te veo muy bien, muy optimista y muy contento, Gerardo. ¿Cuántos alumnos tiene la Escuela Técnica? En este momento tenemos 542. 542 alumnos que van a tener su casa propia, le decimos así, pero mientras tanto este edificio se sigue llenando de actividades, se le siguen sumando actividades. Es un tema que charlaremos la semana que viene, que vamos a adelantar a través de su charles día por día, que se vienen novedades importantes para lo que es la Escuela Técnica, mientras tanto se dictan algunos cursos, tengo entendido, que son externos a la educación técnica. No queda de otra, felicitarlos. No queda de otra, más que felicitarlos y rezar entre todos para que el año que viene ya tengamos iniciado la primera parte. Sí, yo creo que sí, creo que lo más importante está dado, el paso más fuerte que teníamos que tener es este punto. La decisión política. Exacto, la decisión política de que realmente nos escuchen con la necesidad que teníamos. Yo siempre aclaro también una cosa, que la necesidad en la parte del ICI es de la parte de los talleres, y lo que es el diseño de las nuevas escuelas en la parte del INER viene desde los entornos formativos hacia lo que es las aulas. Entonces es importante porque una escuela técnica que sea diseñada primero en el entorno formativo para aquellos que por ahí tienen unos años son los talleres, son los que nosotros teníamos como talleres. Entonces que la escuela técnica se comience a gestionar y a proyectar desde ahí hacia todo lo que necesita, me parece que vamos a tener un hogar bastante particular. Es una buena proyección no solamente en cuanto a lo que es educación, sino también teniendo en cuenta que más del 40% de los empleados de Sunchales son de la parte metalúrgica, de la parte de talleres, por ende es importantísima para el movimiento económico, el post de la educación para la buena convivencia y la buena vivencia económica de cada una de las personas de Sunchales. Incluso uno no deja de mirar y ver hacia futuro. También estamos gestionando el tema de talleres por la noche, si bien hay instituciones que nos han pedido la colaboración y están haciendo algunos talleres a la noche, queremos que sea una plataforma en las preparaciones profesionales. Estamos bastante avanzados, pero todavía falta un par de condiciones. Estamos trabajando con el convenio, ya está firmado el convenio marco, esto lo puedo decir porque ya es real, el convenio marco con la UNRAF está firmado, hay carreras en la parte práctica, van a ser acá en la escuela. Entonces, se está trabajando en todo ese tipo de proyección y bueno, con esto, toda la parte de este proyecto nuevo, bueno, no. Aclaremos, yo pensaba dejarlo para la semana que viene, ya estaba ideando un móvil para venir cuando ingresaran los chicos de la UNRAF. Esto es importantísimo, que los chicos del nivel universitario se comiencen a formar dentro de la escuela técnica, de la escuela técnica de Sunchales, es importantísimo para nosotros como ciudadanos, Gerardo. Yo creo que es importantísimo incluso el paso que está dando Sunchales dentro de lo que es la parte de técnica pública. La educación técnica se divide en tres patas muy fuertes. La parte superior, que es justamente por eso el convenio con la UNRAF, la parte media donde estamos nosotros y las preparaciones profesionales que son los talleres estos que estamos gestionando. Ellas son las tres patas, entonces cubriría toda la necesidad de la parte técnica y creo que el paso que está dando Sunchales es importantísimo. Creo que debemos aprovechar, debemos aprovechar el momento. Tenemos que aprovecharlo y ser responsables con esto. Muchas gracias por atendernos por estos minutos y por todas estas muy buenas noticias. Hoy nos vamos llenos, pero llenos de buenas noticias de aquí desde la escuela técnica e invitarlos a los padres que se sumen y que vengan con las inquietudes. Esto corre por cuenta mía, pero que vengan todos los padres cuando tienen dudas, que se acerquen. Siempre están bien predispuestos y siempre están abiertos a las nuevas propuestas dentro de lo que los deje a ustedes avanzar la educación. Tratamos de estar a la altura y tratamos de dar una respuesta siempre. A veces se consigue, a veces no. Pero bueno, yo creo que en este momento, más que nunca, agradezco el apoyo hacia la escuela técnica. Yo agradezco porque atrás de esta decisión, de estas felicitaciones que ha venido hacia mi persona, simplemente soy representante. Hay muchísima gente laburando, hay muchísimas personas que uno no puede nombrar porque tiene miedo a olvidarse. Así que yo agradezco enormemente al equipo grande de trabajo que hay y al equipo que me ha acompañado en todas las gestiones. Porque si a uno no lo acompaña, no lo ayuda y realmente no se involucra con la necesidad que tiene uno, no se consiguen las cosas. Así que yo eternamente agradecido a todos. Un grupo inmenso, muy agradecido y bueno, obviamente muy contento por mi escuela. Yo digo siempre, me hago dueño porque la siento muchísimo a la escuela y bueno, por mi escuela hoy un día muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ustedes.